Hola gente, bienvenidos a un nuevo video para Tripero A en Biffy si estamos con un nuevo video Jugamos contra el T-Tucumán, partido muy complicado De visitante, bueno, estamos llegando Justo al partido, así que Los saludos, hay un montón de saludos, así que Los voy a mandar todos al final del video Así que bueno, espero que el día de hoy ganemos Sería genial por el tema De campeonato, pero bueno, es muy complicado Pero ojalá que ganemos Así que eso gente, vamos con la intro, vamos lobo, vamos Gente, como habíamos dicho Estamos llegando justo para el partido Y bueno, llegamos acá a la casa Y van 8 minutos y ya estamos perdiendo 1-0 Así que nada, ni siquiera vimos El gol, no Lo enganchamos y ya 1-0 abajo Así que nada, ni siquiera vimos el gol Nada, pero nada, estamos perdiendo 1-0 No lo vi el gol, ¿no? Pero que dormido tenemos que estar para sacar Y que a los 14 segundos no hagan gol No lo juro ¡Salí el rey! ¡Rey! ¡Bien rey! ¡Bien rey! ¡Bien rey! Vos fijate que ellos están Cuando llegan, generan mucho peligro, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡Uy! Bueno, tuvimos suerte Sí, sí, tuvimos suerte Tuvimos suerte Menos mal, menos mal Zafamos, te digo, ¿no? Zafamos ¡Ay, no! ¡Dale! No lo terminas, no lo terminas, no lo terminas Sí, lo terminas Joder, puta ¡Qué gol de mierda, boludo! ¿Un gol? No sé, no lo vi No, no, ya sé, pero 15 segundos, que hagan un gol ¡Qué gol, boludo! Sí, 14 segundos Sacando a nosotros del medio Sí, 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 quiero verlo Igualmente... Pero no es un partido parejo Con lo que viene el primer tiempo O sea, ellos tuvieron la más clara Pero un partido... ¿Un partido parejo? Sí, parejo Parejo 0 a 0 Quizás, capaz que ellos tengan un poco más de... Un poquitito más ellos, capaz No, no te pasas en ningún tiempo Gente, no, el primer tiempo Vamos con el segundo Sí, sí, no, Solano Ramírez Ramírez, sacaste la cabeza, boludo ¿Qué hizo? Qué buen sentido A la cabeza se lo tiró Mirá, mirá ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Mirá, no, 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 no No, Piri, no, Piri No Qué boludo, qué boludo Qué boludo En vez de esperarlo Qué boludo Ah, ya está Somos así, boludo Cuando teníamos que ganar La pichábamos Cuando teníamos que ganar Ah, ahora ya está Era un partido difícil igual era Ya sé, pa Se sabía de antemano que era un partido chivo Lo que pasa es que te duermen A los 14 segundos del primer tiempo Y ya tenés que jugar con otra actitud Sí Bueno, ya jugás apurado Todos los partidos íbamos a ganarlos Son partidos Aparte lo que te decía es que Hubo partidos que ganamos En este torneo Que los jugó igual que acá Y algunos hasta peor Sin embargo los ganó Hoy es bueno Porque tenés que quizás Estás jugando como para ganar Y vos decís, bueno Te voy a repetir Cuando te duermen de entrada Cuando estás perdiendo desde el vestuario Viste, tenés que jugar con otra actitud O sea, tenés que jugar con el resultado en contra Juegas apurado Es complicado Sí, mucho más complicado Te elegí ir a buscar Qué distinto Se perdió bien Nos durmieron Nos durmieron en el primer gol Manejaron el partido Pegaron dos pelotas en los palos Que podían haber sido Podían haber empleado mal La diferencia Gimnasia nunca tuvo ninguna clara O fue así No tuvo ninguna clara Dale, Aleman Dejaste, joder Ya está Listo Ya está Se perdió Chao Chao de mierda No se jugó bien No, para nada Cualquier equipo Que vas perdiendo en el vestuario Ya tenés que cambiar la forma de jugar Viste lo que dijo Lo que había dicho Gorocito Tenemos que tratar de hacer el partido largo A los 14 segundos Nos durmieron Chao O sea, nos duró 14 segundos El partido largo Después tenés que ir a buscar Sí Cuando buscás Esquelerar espacio Igual Gimnasia no hizo pie nunca en este partido Para nada O sea, no hizo pie nunca Pero no tuvimos ninguna clara No tuvimos ninguna clara No, no No, fue muy malo El partido fue de regular para malo Sí, fue malo Fue malo Para la gimnasia ¿Qué va a ser? Gente, termina el partido Vamos a ver Bueno gente Así termina el video de hoy Espero que les haya gustado mucho Bueno, nada Con bronca No se jugó bien Obviamente puede pasar No, no Como decía En el mundo vamos a perder Pero te quedás con la verdad Bronca Porque así Si ganamos Quedamos punteros Y a dos puntos De Newell's Que está segundo Y ahora Quedamos ahí segundos Y bueno Nada Quedamos con pronto con eso Esperemos que luego mejore el sábado Ahora sí voy a mandar todos los saludos Primero quiero pedirle mil disculpas por eso Por no haber podido mandar los saludos en la intro Y segundo Por no haber reaccionado al gol O sea Porque ni siquiera lo vimos Llegamos Cuando íbamos 8 minutos al primer tiempo Dijimos 8 minutos Estamos perdiendo 1 a 0 Y nada Después lo vimos en el entretiempo Y ahora que terminó el partido Así bueno Pedirle mil disculpas por eso A ustedes A toda la gente que vea el video Pero en serio Pedirle mil mil disculpas Así que ahora gente Los saludos Les quiero mandar un saludo A la filial Patagonia Tripera Que está desde hace un montón de tiempo Siguiendo el canal Así que les quiero mandar un saludo Muy grande a todos Y agradecerle tanto A mi papá y yo Por bancar los videos Se recontra apoya Que Triperos No nos banquen Así que en serio Estamos recontra agradecidos Después mandarles saludos A Coco Medina A Juan A Jaco Solís Ollola A Nacho Gameplay A Miguel Califano A Valentino Valerio A Juan Cotevito Y a Milagro Bogado A todos sus suscriptores Agradecerlos muchísimo Por bancar siempre el canal Siempre andar comentando Tirando buena onda La verdad Los recontra agradecemos Es genial Que nos comenten Verdaderamente Leemos todo Y nos recontra llega Los aspectos de toda la gente Que nos comenta Siempre diciendo Que ojalá un día Podemos ir a la cancha Que salgan Porque nos ponemos pedis Entonces eso La verdad Que se nos recontra Agradecemos Y que estén ahí Video tras video Ganemos o perdamos La verdad que Se los agradecemos Sean del Lobo Sean de Defensa Sean de Colón Sean de Atlético Tucumán Se los agradecemos Así que nada Felicitar a la gente De Atlético Tucumán Por la victoria Y nada gente Nos vemos en el próximo video Contra Colón El sábado Esperemos ganar Y bueno Vamos a ver que pasar Gente nos vemos en el próximo video Vamos luego Chau chau